Más caliente está la acera Más caliente está la acera Más caliente está la calle Más caliente está la acera Más caliente está la acera Más caliente está la calle Este es para que te entere Eso es el detalle Sí caliente está la acera Más caliente está la calle Este es para que te entere Este es el detalle Sí caliente está la acera Más caliente está la calle Dile a Catalina que te compre un guayo, que la yuca se me está pasando Pero que ya vengan los bomberos, que el negro se está quemando Es para que te enteres, este se detalle, si caliente está la acera, más caliente está la calle No vamos pa' Rivela Caliente, ave María Morena No vamos pa' Rivela Caliente, que cosa, que cosa más verdadera No vamos pa' Rivela Caliente 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 Voy con la caliente, la vida no conviene Nos vamos pa' ríe a la caliente Oye, camina Nos vamos pa' ríe a la caliente Nos vamos pa' ríe a la caliente Nos vamos pa' ríe a la caliente Escucha lo que te digo Y lo digo a mi manera Si caliente está la calle Más caliente está la carretera Y por eso te digo así Pa' la calle Pa' la calle a Guarachá Ven para que lo bailen El negro te está invitando El solista que te llamo A la calle a vacilar Dos revifas son las alas y las dos Pa' mi dedo son las notas musicales Pa' la calle A la calle a Mac Gracias por ver el video